Michoacán es el primer productor de fresa en el país, con cultivos en 11 municipios, entre los que destacan Zamora, Jacona y alrededor de 1.600 productores. Dio a conocer Octavio Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional de la Fresa. Indicó que a nivel nacional se producen en México 200.000 toneladas de fresas y los estados productores son Michoacán, seguido por California, Irapuato, Estado de México y Jalisco. Tenemos alrededor de 1.600 productores de fresas. Aquí en Michoacán tenemos 11 municipios productores de fresas. Zamora es el puntero. En el estado de Michoacán es el primer productor de fresas del país. Señaló, aunque la producción va en aumento en México, este producto, como todos los cultivos, tiene diversos problemas, tal cual se presentó durante la pasada temporada de lluvias. Como todos los cultivos del país tienen ciertos problemas, no solamente climáticos en el mercado, la fresa, pues es la excepción. En un principio de la presente temporada, tuvimos muy buenos fresas. Después se vinieron las lluvias, desmayaron. Magaña Ortiz precisó que el mercado de exportación para la fresa se centra principalmente en América del Norte y Europa. Un 80% de fresa en su estado fresco es exportación y ha congelado también un 80% se va a Estados Unidos, Canadá y a otros países europeos. Reconoció la importancia de la tecnología en la producción anual, pues con los avances se ha logrado incrementar los números. Y esto va en aumento, en aumento debido a la tecnología que se ha ido desarrollando. En los 90's apenas producíamos unos 70.000 toneladas por hora. Ahorita ya vamos a 200, 200, 200, no me está llegando, son 280 toneladas por hora. 280 toneladas por hora. El presidente del Consejo Nacional de la Fresa admitió que una de las principales demandas son los recursos. Lo que más requerimos es dinero, todos los cultivos, todos los negocios, lo que más se requiere es dinero. Y eso es lo que está más escaso. Aseguró que el cultivo de la fresa en México es más higiénica que en otros países, lo que ha dado mayor presencia en el extranjero. Precisó que actualmente el precio de kilo debe oscilar entre los 60 pesos por caja de 4 kilogramos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.